Sí, porque ayer se dio un hecho histórico en Peñarol. Y bueno, nos van a contar de eso con Patricia López, que es presidenta de Peñarol, en el Consejo Directivo de Mujeres. Estamos con ustedes, bienvenida. Exactamente, nos vinimos hasta el momento de comenzar, porque como lo comentabas vos, Cuca, y comentábamos en el comienzo del programa, ayer se vivió un día histórico para Peñarol, porque por primera vez su Consejo Directivo en el Estadio Campeón del Siglo sesionó con 11 mujeres. Para eso estamos con Patricia López, que es la primer suplente de Ignacio Rubio, que es el presidente de Peñarol, y ayer se convirtió en la primer presidenta del Club Atlético Peñarol. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Lucía, ¿todo bien ustedes? Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un placer de verdad para nosotros recibirte. Contanos primero, ¿qué se sintió ser la presidenta del Club Atlético Peñarol? Que imagino que es el club de tus amores, de toda la vida. Convertirte en presidenta, ¿cómo lo sentiste? Fue como un sueño, la verdad. Estuvo súper emocionante, todo el día de ayer fue emocionante. Lo viví a pleno, lo disfruté. Al principio estaba bastante nerviosa, pero bueno, la verdad que tengo las mejores compañeras del Consejo Directivo, no se puede negar. Veníamos hablándolo hacía ya días, programando cómo íbamos a hacer, cómo organizarnos. Creo que salió todo bien, casi perfecto para mí. Y fue, la verdad que fue muy emocionante. Fue muy emocionante. Hablemos de tu historia con Peñarol. ¿Cómo comienza tu vínculo? ¿Desde chiquitita sentiste como esa atracción hacia el club o fue como más de grande que te empezaste a vincular? No, no, lo mío ya es de chiquita. Siempre me gustó Peñarol. Mi abuelo me llevaba a la cancha de vez en cuando, cuando podíamos, íbamos con mi primo. En realidad te voy a contar una cosa, mi papá es de Nacional. ¡Oh! Había como disturio familiar ahí. Pequeño disturio familiar, pero bueno, no, ganó el mancha. Y bueno, no, desde chiquita, sí, desde chiquita, me acerco al club a través de las Peñas Barriales, que era un proyecto que sigue estando, que es un proyecto sobre toda la parte social de Peñarol. Se hacían campañas, de campañas del abrigo, del Día de Reyes, todo lo relacionado a lo social y el vínculo del club con el socio para hacer cosas para la sociedad. Así fue como yo me fui acercando al club. Bueno, ahí fue que conocí a Nacho, que conocí a otros compañeros de la agrupación y bueno, después, la primera vez de sentimiento en las elecciones, yo no pude participar de la lista por un tema estatutario. Pero, después de que se dieron las elecciones, Nacho incluso me llamó, me propuso para trabajar en juveniles, para que empiece a acercarme. Nosotros ya veníamos apadrinando juveniles con las Peñas. Y bueno, empecé a trabajar con juveniles, íbamos, nos enfocábamos más bien en la parte de los estudios, nos ayudábamos a estudiar, nos enfocábamos en los chicos que vivían en la casita de Peñarol, que eran todos del interior, y bueno, íbamos con un grupo de compañeros a darles clases dos veces por semana. Los fines de semana sí íbamos a darlos a jugar. Y bueno, así más o menos fue como que comenzó políticamente en Peñarol, que me acercó con Nacho. Y bueno, después se dio todo esto de la decisión de ser suplente de Nacho en las elecciones pasadas. Qué lindo. ¿Y qué nos podés contar de las primeras medidas que se hayan tomado, se hayan votado ayer en este consejo tan particular? Bueno, ayer como importante, algo que queríamos lograr, era la creación de una secretaría de género, que eso ya fue votado positivo, unánime claramente. Eso lo vamos a ir trabajando con integrantes de todas las agrupaciones. La secretaría ya está formada, así que ahora lo que resta es trabajar en conjunto para ver quiénes van a integrar esa secretaría, y bueno, ir delineando los objetivos y los cometidos de esa secretaría. Y bueno, lo otro que también queríamos, que también en parte va a salir por parte de la secretaría, es algo que ya se viene trabajando en otros lugares del mundo, incluso Argentina ya lo tiene, equipos argentinos ya lo tienen, que son pioneros como Vélez, como Huracán, que es que cada jugador, cada deportista del club, tenga en su contrato una cláusula sobre, que en caso de que sea algún problema de violencia de género, el jugador tenga alguna sanción. Eso es algo que también ayer se habló, de formar una comisión con abogados y dueños en el tema, para estudiarla bien y que no sea algo que después también repercuta negativamente hacia Peñarón. Pero sí queremos cuanto antes poder sacar eso, de que exista esa cláusula de que el jugador, si tiene algún tema de violencia de género, sea sancionado. Es buenísimo que el club se comprometa de esta manera y que dé el ejemplo además, quizás el punto de partida, para que otros también lo imiten y se pueda realizar. Además tuvieron dos invitadas de lujo, grandes referentes también de la política en Uruguay, contaron con la presencia de la Intendenta Carolina Cose y de Beatriz Argimón. ¿Cómo fue la idea de invitarlas a ellas dos y además qué les plantearon? Bueno, en realidad la idea fue que son dos mujeres que están hoy en día en cargos bastante importantes en el país, obviamente. Entonces, como el día de ayer era algo histórico para nosotros, para el club, quisimos que ellas estuvieran presentes y las invitamos a las dos. Se dio esta semana que hicimos eso. Y bueno, recibimos a la vicepresidenta, a Beatriz. Estuvimos hablando de cómo usar a Peñarol como una herramienta social y que pueda llegar a todos los puntos del país. Y a ver si ella de repente nos podía hacer de nexo con presidencia para eso. La verdad divina, se puso la orden, estuvimos hablando un rato. Y bueno, con la Intendenta Carolina Cose, también ella es la primera Intendenta, no, no es la primera Intendenta ahora que me acuerdo, porque estuvo también Ana Oliveira. Pero ella es una persona que siempre ha luchado por el tema del feminismo y de las mujeres. Y bueno, nos parecía también por ella quien es, importante que estuviese ese día. Y bueno, a ella también estuvimos hablando y viendo de cómo hacer para que las inmediaciones del Estadio Campeón del Siglo mejoren el tema del ensanchamiento de las calles. Y bueno, cuando pueda volver el fútbol, la gente al fútbol, también que las líneas de Omnibus sean un poco más, ya que ahora es muy poco lo que hay. Sí, lindo. Y obviamente que Peñarol tiene un equipo de fútbol femenino que muchas veces se habla, ¿no? De la desigualdad que hay entre el fútbol femenino y el masculino, sobre todo en cuanto a los jugadores y a las jugadoras. ¿Cuál es el plan de esta comisión de género? ¿Tienen un plan para trabajar con el equipo de fútbol femenino? ¿Tienen alguna idea para justamente tratar de nivelar esa desigualdad que existe? Sí, eso creo que es algo que es en todos lados. Ha mejorado bastante dentro de todo, pero falta mucho más por mejorar. Incluso en el consejo directivo del día de ayer, una de las integrantes fue Alexandra Mazurkiewicz, que es presidenta del fútbol femenino. Entonces también hablamos con ella de ver cómo poder mejorar ese tipo de cosas. Algo que queremos hacer, creo que lo que se precisa más que nada es profesionalizar un poco más el fútbol femenino. Las chicas hoy en día no tienen contratos como tienen, por ejemplo, los jugadores del masculino. Así que eso es un plan de repente también para poder ir profesionalizándose. Y bueno, de que las jugadoras pudiesen también tener contratos, por ejemplo. Este consejo directivo que sesionó ayer con mujeres, ¿llegó para quedarse? ¿Tienen planes de volver a realizar esta jornada que hicieron ayer? Sí, sí, sí. La idea es que esto sea cada tanto, cada tantos meses se dé en este tipo de consejo directivo. Porque ya ayer dimos un mensaje, creo que muy lindo y muy bueno. Y bueno, sí, la idea es que cada tantos meses se vayan dando este tipo de consejo directivo para también nosotras ir viendo el avance también de las cosas que nosotros hemos propuesto. Me encanta. Para la próxima, capaz que me pueden invitar a mí. Claro, por eso. Yo tengo un par de ideas, tengo un par de ideas que les puedo llevar, capaz que de hacer una colecta y traer a algún jugador del exterior. No sé, se me ocurre traer a Martín Cáceres como nueva adquisición de Peñarol. ¿Y por qué no? Te veo liderando, te veo liderando ahí una campaña de traigamos a Martín Cáceres a Peñarol. Sí, se podría lanzar como la campaña de hashtag traigamos al pelado a Peñarol. A Peñarol o a cualquier club, a mi casa, igual si quieren yo. Pero ustedes invítenme que podemos sesionar. Patricia, fue un gusto y un orgullo, además, que estas cosas sucedan. Te deseo todo lo mejor para ti y para tus compañeras. Y la verdad es que es un placer recibir noticias de este tipo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Lucía. Y bueno, estuvo genial. Compañeros, feliz fin de semana para todos. Te esperamos acá en el canal. Te dejo por esa campaña. El lunes te esperamos acá en el piso. Sí, el lunes me voy para ahí. Voy a estar cubriendo con mucho cariño el lugar de Lubro Cali. Deseándole unas felices vacaciones para ellos. Divina, gracias, Luc. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Un beso grande. Muy bien, Luc. Tenemos recomendaciones. Exactamente. Les quiero...